De la tensegridad de Carlos Castaneda Hacer saliva, movimiento menor Langosta de mar, movimiento menor Hacer una bola de energía, movimiento mayor Hacer una bola de energía La tela entre los dedos Hacer chasquear la tela, dispersar la energía Deshacerse del exceso, movimiento mayor Enrollar la energía, movimiento menor El golpecito en los homóplatos, movimiento menor Levantar el eje, movimiento mayor ¿Verdad? 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 La fragua del cuerpo, movimiento menor. Decirle adiós a las arrugas, movimiento menor. SACAR LA ENERGÍA DE SU NIDO, MOVIMIENTO MAYOR. SACAR LA ENERGÍA DE SU NIDO, MOVIMIENTO MAYOR. SACAR LA ENERGÍA DE SU NIDO, MOVIMIENTO MAYOR. ALIENTO DEL INFINITO, MOVIMIENTO MAYOR. ALIENTO DEL INFINITO, MOVIMIENTO MAYOR. ALIENTO DEL INFINITO, MOVIMIENTO MAYOR. LAS ANTENAS COSMICAS, MOVIMIENTO MAYOR. ALIENTO DEL INFINITO, 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 MOVIMIENTO MAYOR. Gracias. Gracias.